Un objeto veloz cruza la noche, realiza una grieta luminosa que pronto se cierra y a la que mire inconmovible. Hay cosas en las que ya no creo, el cuco, Dios, quien es sido. Definitivamente mi edad es un caballo monótono, el arte escandaloso de desovar en el desierto llevado el vio como un pugno que se cierra alrededor de mí.